La caseta de la Feria de Linares de Izquierda Unida, Partido Comunista y Juventudes Comunistas de Andalucía. Este año estamos de conmemoración porque son 39 años los que llevamos en la Feria de Linares y es la caseta número 40 desde el año 1976 en que fue la primera en el año, en el 77, en el año en que se legalizó el Partido Comunista. Como ya sabéis y como saben la ciudadanía de Linares, nuestra caseta se sostiene con trabajo voluntario. Son muchos y muchas los militantes, amigos, amigas, simpatizantes que colaboran y que forman parte de este trabajo y nosotros nos sentimos muy satisfechos por ello porque forma parte de nuestro patrimonio. El trabajo que realizamos todos y todas, el trabajo voluntario, como digo, las aportaciones que hacemos cada uno y cada una forman parte del patrimonio de esta fuerza política de Izquierda Unida que está también el Partido Comunista y la Juventud Comunista de Andalucía. Por lo tanto, nos sentimos orgullosos y satisfechos de ese patrimonio humano y de ese patrimonio de trabajo de tantos años formando parte de la Feria de Linares y contribuyendo a enaltecerla y a impulsarla. Mis compañeros van a hablar de las actividades que como todos los años realizamos, aparte de la caseta, de poder venir a cenar, a comer o a tomar una copa o a una cerveza, pues aparte de eso ya sabéis que organizamos actividades todos los años. Este año recuperamos una actividad que hemos llevado a cabo durante muchos años pero que por razones diversas la dejamos de realizar y es la noche cubana con una actuación de un grupo cubano que mi compañera Enriqueta os detallará. Yo lo que quería resaltar es la importancia que tiene para nosotros la actuación de un grupo cubano que no es solo, que también porque estamos en feria, no es solo escuchar son cubano o música caribeña, sino que para nosotros la presencia de un grupo cubano en la caseta de la feria nuestra de este año significa nuestro apoyo al pueblo de Cuba, a su revolución, reconocer la labor de Cuba, por ejemplo, en el proceso de paz de Colombia que está en estos días muy vigente por el éxito y esperamos que siga adelante el fin del conflicto armado en Colombia y que Cuba ha tenido un papel relevante y también queremos felicitar al pueblo cubano y esperamos también que siga adelante el inicio con las buenas relaciones con Estados Unidos porque significa o queremos pensar que más adelante desaparecerá el bloqueo que sufre este pueblo, un bloqueo económico, político y además que es inhumano y que nosotros estamos en contra. Por lo tanto, todo eso significa la presencia este año de la actuación de un grupo cubano en la caseta de Linares de Izquierda Unida y del Partido Comunista de las Juventudes. Lo consideramos un espacio de encuentro para la izquierda de Linares. Queremos hacer un llamamiento desde aquí, invitar como siempre a la ciudadanía, sobre todo a las personas de izquierda, aunque queremos que venga todo el mundo, pero sobre todo es un espacio de encuentro de las personas de la izquierda de Linares y de parte de la provincia que también nos visitan en esta feria. Por lo tanto, hacemos un llamamiento para pasar un buen rato agradable aquí, unas noches y unas mañanas agradables en esta caseta nuestra de la izquierda. Y decir que esperamos que sea un éxito político, social y económico, porque también, como sabéis, nuestra presencia en la feria no es solo festiva, sino que también es política, como ya he explicado, por todas las razones que ya explicamos de siempre, sino que además también tiene que ser un éxito económico, porque la caseta es parte de nuestro sustento, junto con otro tipo de ingresos, como sabéis, y para nosotros es muy importante para desarrollar luego el año político, el curso político que nos espera y que va a ser importante. Desde el inicio de la caseta en el 77, en el 1977, como decía Celina, muchas han sido las personas que han colaborado, han participado en el trabajo, y toda la gente que hemos trabajado y que seguimos trabajando, lo hacemos de forma voluntaria y altruista, y además queremos seguir haciéndolo durante muchos años. Los camaradas que empezaron en su día con la caseta, con el proyecto de caseta del Partido Comunista, lo hacían muy ilusionado porque se habría para ellos un nuevo espacio, en un momento de ilusión en el que se recuperaban las libertades perdidas, las recuperábamos como consecuencia de la democracia también recién recuperada. Estos compañeros, estos camaradas de aquellos entonces, le pusieron mucha ilusión y mucho trabajo a la caseta, y además fueron capaces de transmitirnos esa ilusión y ese afán por el trabajo voluntario a los que después lo hemos continuado, y nosotros queremos seguir transmitiéndolo a aquellas personas que lo continúan ahora y lo continuarán después. Yo quería aprovechar para reconocer el trabajo de aquellos primeros camaradas que estuvieron en aquellos primeros momentos, y quiero nombrar algunos de ellos, quizás se me olviden algunos, porque fueron muchos, pero quiero recordar el trabajo de algunas personas por lo que destacaron y por lo que impulsaron la caseta. Quiero recordar a Sebastián Espinosa, a Alejandro Arcos, a Manolo Baena, a Pepe Barrios, y también quiero recordar de una forma muy cariñosa, con un recuerdo muy especial a Tomás Cerezuela, porque inició la caseta también, y además este será el primer año que no esté con nosotros en la caseta de alguna manera. También quiero hacer un reconocimiento a otras personas veteranas o menos veteranas que siguen trabajando en la caseta, o que ya no trabajan por cuestiones de salud o por otros motivos, y que son ejemplos de militancia y que han sabido transmitirnos ese valor solidario que representa la caseta del Partido Comunista y hoy en día la caseta del PECA de Izquierda Unida y de la UJC. Reconocer a Mari Cerezuela, a Ambrosia, a Magdalena, o sea, perdón, a Mari Casalilla, a Ambrosia, a Magdalena, a Emilia, a Mariano, a Manuel Vingorance, personas que están todavía trabajando activamente, un poco menos activos en la caseta, pero que han dejado una impronta importantísima en este espacio de solidaridad, de ocio y de cultura que representa la caseta en la Feria Linares. También quería reconocer el trabajo de los compañeros y compañeras que están haciendo posible en estos días anteriores a la feria, con el montaje, están haciendo posible que el día 27 podamos abrir la caseta. Toda esa gente que están aquí, que de forma anónima trabaja, que son compañeros afiliados a las organizaciones políticas que han hecho una experiencia, simpatizantes o amigos y que no han hecho una otra trabajo. También quiero reconocer el trabajo de las personas que se apuntan a algún turno en la caseta. No todos son afiliados y afiliadas, como he dicho, algunos son simpatizantes y otros son amigos. Gente soltana a nuestra organización, pero que año tras año se viene sumando al trabajo de los turnos para que todas las noches y los días que abrimos al mediodía la gente que viene se sienta bien atendida. También quiero agradecer a la Dirección Provincial que nos apoya un año más en nuestro trabajo y también a algunos compañeros y compañeras que vienen de otros lugares de la provincia, de otras asambleas, para colaborar en nuestro trabajo. Vámonos a los miles de personas de Linares y de la comarca que nos visitan a diario casi imposible y que la caseta de Izquierda Unida sea una realidad. Para esa gente que vienen a acompañarnos en el Sofía de Feria, hemos preparado, como ha dicho Selena, una serie de actividades y de actuaciones. La primera actividad que quiero nombrar es la del concurso de anillos, el concurso de anillos, la de Linares, que ya está consolidado en esta caseta, pero que tiene una larga historia, no como eso en esta caseta, sino que tiene una larga historia y con el que pretendemos mantener viva la tradición de los mineros en nuestra ciudad. del trofeo de anillos, va a hablar Paco Montier, que este año va a ser el encargado, o ha sido el encargado, de preparar este evento. El lunes 28 a las 12 de la noche recuperamos, como ha dicho Selena, la noche cubana, los rumos cubanos. La actuación es que la orquesta de Apocán, el día 29 a las 12 de la noche, perdón, me creo que es noche, perdón, el día 29 a las 12 de la noche, la orquesta se llama de Apocán, es un grupo cubano residente en España, que son fieles a la tradición cubana y a su revolución, y que nos van a regalar esa noche por contrimos más actuales latinos. El día 30 a las 1 de la madrugada se da el talegarroz, que obrará Ana Manuela D. Y el día 31 a las 12 de la noche, nuestra luna tradicional de la de Flamengo. Este año contamos con la participación, buenas también a las 12 de la noche, y contamos con la participación de dos cantadoras de Linares, de Belén Vega y de Casares Romero. Son dos jóvenes, bien conocidas en nuestra ciudad y fuera de nuestra ciudad, que aportan esa juventudía y de prezo al flamengo de Linares, y que se acompañan en la guitarra con el compañero y amigo de esta caseta, Juan Ballesteros. Y bueno, pues esas son las actuaciones, esas son las actividades, y yo quiero despedirme, deseando una feliz feria, a todas las personas que nos van a ver por los medios, nos van a escuchar, a todas las personas que nos acompañen en la feria, y a los que no nos acompañen, y a todos vosotros que estáis aquí hoy nuevamente, a ser oído de este proyecto, de manera que nos va a estar aquí. La medición, pues bueno, va a ser un espacio, como sabéis, festivo, para atraer también a la juventud, además que sea una alternativa a los espacios que hay también en la feria, ¿no? Yo creo que puede ser un espacio muy atractivo, y bueno, hemos invitado a unos grupos que son de Linares, los castigos yo creo que ya repiten alguna vez más en nuestra caseta, también Anagram, y contamos también con un grupo de Torre Perojiz que se llama Antrec, y bueno, os invitamos a que asistáis, a que participe la juventud de este espacio, y queremos recordar también que bueno, que va a ser un espacio festivo, que pedimos, y esperamos que sea además libre de violencias machistas, un espacio donde se respire, pues igualdad y comportamientos, pues bueno, pues un espacio alternativo para la juventud, y bueno, creo que es el día 30, y comenzará a la una de la madrugada, y os invitamos a que estéis aquí, a que lo disfrutemos todos y todos, como un espacio más de la caseta, que yo creo que es importante que estemos y que reivindiquemos, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!